Fue a plena luz del día cuando los protagonistas de esta historia se tranzaron a golpes de puños, patadas y piedrazos en la ruta 5 Norte con la avenida Francisco de Aguirre en la ciudad de La Serena. En un registro audiovisual de dos minutos se ve como los conductores se bajan de los autos para agredirse reiteradamente escenas que dejan en evidencia el alto nivel de agresividad de quienes transitan por las principales calles. Hoy en día pasa que la gente maneja, no conduce, entonces no respetan señal ética, tanto de hombres como de mujeres, la congestión vehicular, el estrés, todo conlleva a la agresividad. Yo creo que es producto del estrés, muchos se transforman cuando andan en el volante y se ponen un poco agresivos y cuando hay otro agresivo explota la cosa. Muy agresivo, mucho bocinazo, mucho insulto. Una realidad que no es nueva, pero que ha ido al alza y que se repite en las principales ciudades de Chile. Según un estudio de Automóvil Club, nuestro país está encabezando la lista de los conductores más violentos de América Latina. Y eso se ha venido exacerbando porque tenemos un conductor con características muy violentas. En general, el mismo se autodescribe como un conductor enojado. Las cifras indican que el 93% de quienes van al volante han vivido un evento de violencia en los últimos tres años. 61% se considera un conductor enojado y un 25% siente estrés al momento de manejar. Incorporación sistemática de gente al sistema vial que no tiene conocimiento relevante a las leyes del tránsito y por lo tanto reinterpreta a su criterio cualquier acción que tome algún otro usuario del sistema vial. Conflicto con violencia verbal y física que quedaron grabados en este video justo cuando la salud mental atraviesa momentos críticos. En este sentido podemos ver que hay distintas problemáticas que se están manifestando en términos de salud mental que están generando estas situaciones y estos problemas en distintos ámbitos de la vida de las personas. Solo el 17% de los choferes han pasado por una escuela de conducción. El resto va aprendiendo en el camino por lo que podrían interpretar de diferentes formas las señales del tránsito y finalmente llevar a perder la cordura ante una maniobra irresponsable o irrespetuosa como en este caso que los enfrentamientos duraron más de dos cuadras.